El Parque 3 Centurias La familia y a mí nos encanta venir los domingos al complejo ferrocarrilero 3 Centurias o también se le conoce como Macroespacio para la Cultura y las Artes. También es utilizado como un espacio de convivencia familiar, turístico, de negocios y cultural para la población aguascalentense. Si te interesa venir a disfrutar de un domingo en familia, el sendero natural se pone desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los domingos por la mañana nos gusta venir aquí a comer en el sendero natural que es un tianguis alternativo de productos naturales, locales, agroecológicos y artesanales. Me gusta porque puedes disfrutar de una rica taza de café, así como también puedes encontrar comida de muchas partes del mundo. Hay comida haitiana, hemos probado comida de Honduras también, hasta de la India y si tú no consumes ningún alimento de origen animal, también podrás encontrar comida vegana aquí en el sendero natural. ¿Fantasma quieres? Ok, vamos a agarrar el fantasma. A ver, agárralo. ¿Cuánto cuesta? El fantasma ve. Dile gracias. Así, enséñale. ¿Cómo le hace el fantasma? En el sendero natural, cada fin de semana tienen actividades diferentes. Esta vez yo creí que harían una competencia de pan de muerto, tal vez tenía la información errónea, pero lo que sí nos encontramos fueron algunas actividades para pintar calaveritas por el día de muertos y estaban dando una plática sobre nutrición. Como pueden ver, la botarga de corazoncito estaba hecha por parte de la Universidad de Aguascalientes. Compartieron muchísima información muy buena sobre la salud, sobre tu alimentación y al final de la plática tuvimos la oportunidad de tomarnos fotos con la botarga y también poner nuestra firma y algo que quisiéramos escribir en la lona que traían los universitarios para su tarea. A nosotros nos encanta subirnos al trenecito que nos da un paseo por todo el complejo, podemos ver las fuentes danzarinas. ¡Vamos a ir al tren! ¿Cómo le hace el tren? ¿Cómo le hace? Los ferrocarriles que tienen años que ya hicieron, la estación de tren. También si hay actividades culturales, también las puedes ver durante tu paseo en tren. Sin lugar a duda, es una experiencia que no te puedes perder. Si ustedes no lo saben, aquí en mi familia nos gusta mucho el arte, pintar, dibujar, hacer cuadros, no sé, de todo. Tengo tíos abuelos que son pintores, mi mamá es maestra de pintura, tengo hermanos que también les gusta mucho dibujar y pintar, y pues a mí también me gusta mucho y vean, creo que ya le pasamos el don a mi pequeña Tiki. Esta fue una de las actividades que alegró muchísimo mi corazón al ver que Emma también tiene los mismos dones que tenemos mi familia y yo y que le gusta muchísimo también. Este tipo de experiencias me encanta vivirlas con mi familia, con mi pequeña Emma. Son recuerdos que tal vez a ella se le van a olvidar, pero que siempre van a vivir en mi corazón. Así es que ya lo sabes, si andas por Aguascalientes un domingo, te invito a que vengas al complejo Tres Centurias para pasar un día maravilloso, inolvidable con tu familia. ¡Nos vemos!